Hola amigos, ¿cómo les va? Grabo este video hoy 31 de diciembre de 2017. Es más, 31 de diciembre a la tardecita, o sea prácticamente en las últimas horas de este año que nos va dejando. Y lo hago por tres motivos. En principio para desearles un muy feliz año nuevo a todos los amigos que estén mirando el video. En segundo lugar porque quería cerrar el año cantando, que es una de las cosas que más me gusta. Y en tercer lugar, por una suerte de compromiso personal que asumo a partir del contenido de la canción. Quisiera asumir públicamente el compromiso de ofrecer mi corazón en cada uno de los gestos, en cada una de las acciones que encare en este 2018. En la convicción de que ofrecer el corazón de manera generosa, de manera afectuosa y desinteresada, es uno de los gestos y decisiones que tal vez haga más dichosa nuestra vida. ¡Feliz 2018 para todos! ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Está nuestra casa De cambiarla De cambiarla Por cambiar No más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Gracias.